Políticos, imagina, del Partido Popular, que ya sabemos que en casa alguien estará pensando ya están estos de la sexta dándole al Partido Popular y a los hombres del Partido Popular con el machismo. ¿Hay más ejemplos o no? Hay más ejemplos, hay más ejemplos. Nos vamos de un retirado de la política popular a un retirado de la política socialista, Alfonso Guerra, que él ha dicho en muchas ocasiones que es un gran amante de las mujeres, pero también ha hecho unos cuantos comentarios machistas a lo largo de su carrera. Quiero que nos fijemos en uno en concreto. ¿Cómo valoraban las primarias madrileñas entre Tomás Gómez y Trinidad Jiménez? Y esto es de hace dos días, no era otra España, año 2010. Ganó el señor Gómez y los que le apoyaban al señor Gómez. Y no ganó la señorita Trini y los que le apoyaban. Señor Gómez, apellido, señor, señorita Trini, nombre y señorita, claro, es que tú y yo igual somos muy susceptibles, ¿o no? No sé, ¿tú habrías, te puedes imaginar a Guerra diciendo el señorito Tomi de un hombre? No, ni Tomasito. ¿A que no? Clarita a lo mejor sí que me lo imaginaba en algún programa. Bueno, son algunos ejemplos, en este caso, como dices, del Partido Socialista, pero hay más cosas. Hay otras maneras de hacer comentarios machistas y es recordándole a las oponentes femeninas las labores presuntamente propias de nuestro sexo. Ay, madre mía, venga, otro ejemplo. Mira, otro ejemplo. Te diré que en esta categoría ganan los socialistas por goleada. Nos vamos al más reciente, Jesús Ferrara, el secretario de organización del PSOE en Huelva, que vista la gestión... a cualquier ministro o ministra del gobierno, especialmente si se dedica al empleo, que el paro que hay en España, pero utilizaba un ejemplo, como tú decías, tremendo. Supongo que se montaría lío cuando dijo este socialista, ¿no? Se montó bastante lío, al final tuvo que salir y pedir disculpas, pero no es el único socialista con comentarios machistas referentes a las labores propias de nuestro sexo. Le vas a dar la noche también a los del PSOE, ¿eh? Una vez más. Emiliano García Page, el actual alcalde de Toledo, que en 12 segundos era capaz de decir chacha, mareadores de Cospedal y aspiradora. Tono de expectivo garantizado. Vamos a verlo. El problema es que cuando los que dirigen algún partido no saben hacer nada sin la chacha, pues lo cierto y verdad es que yo no tengo claro que Cospedal sepa pasar la aspiradora. Que tendría que saber pasar la aspiradora porque es secretaria general del PP, porque es presidenta de Castilla-La Mancha, porque es mujer, que parece que es lo que quiere decir, al margen del nombre que pone chacha, que parece también de otro siglo, ¿no? Efectivamente, le tuvo que pedir disculpas tanto a María Dolores de Cospedal como a los trabajadores domésticos, por eso que dijo.